¿Qué pasó? ¡Pero que lo hicieron! Los cadáveres de dos hombres son sacados del mar Caribe. Los largos taponamientos siguen en la capital dominicana. Lidio Kadek no descarta anulación de resultados de las primarias internas del PLD. Belán en Huachupita, joven ultimado de un disparo supuestamente por un empleado del plan social de la presidencia, cuando alegadamente intentó sustraer una caja navideña. Por el aeropuerto internacional de las Américas siguen llegando decenas de dominicanos para pasar las navidades en un país. Están listas la tarima y las vallas de seguridad donde el expresidente de la República, Leónel Fernández, entregará cajas navideñas a personas de escasos recursos. Y en los deportes, entérese cómo fue la escogencia de los equipos en el sorteo de nativos e importados. Faltando días para finalizar el año, los precios del petróleo en el mercado internacional siguen en deplome. Y en los espectáculos continúan hablando de la controversia en mis universos. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Buenas noches, es martes 22 de diciembre del año 2015. Ulises Jiménez les saluda a esta hora, gracias por la sintonía. Iniciamos de inmediato con el coordinador de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, Lidio Gadet, quien aseguró que está listo el informe sobre el proceso interno de la organización. Y esto no descartó que se produzca anulación de algunos resultados. Marijerlin Paula nos dice más. Muy buenas noches, Marijerlin. Gracias, buenas noches. El documento elaborado sería conocido por el Comité Político una vez convocado. En este mismo orden, Lidio Gadet, coordinador del CNE, está reunido esta noche con los demás miembros de este organismo, conociendo impugnaciones menores. Hay posibilidad, hay posibilidad de que haya anulación de resultados. Respecto a los pedimentos y anulación del proceso interno, dirigentes del PLD mantienen posiciones encontradas. Las primarias parciales dejaron un saldo de dos muertos, denuncia de intento de robo de urnas y deslocamiento intencional de padrón y mesas electorales. Donde hubo problemas hay que corregirlo y que las consecuencias caigan sobre quienes provocaron dicho problema. La Comisión Electoral va a anunciar los resultados de ese proceso, tanto de Santo Domingo Norte como de otros lugares. El Comité Político mandó a investigar y sancionar a los indisciplinados. Lo gordo, lo fuerte, que son los casos que el Comité Político nos planteó para que hiciéramos una investigación. Pues nosotros ya la investigación terminó. El padrón es uno solo. Lo que pasa es que nuestro padrón tiene un tema pendiente. Y el Comité Político era una comisión para justamente auditar el padrón, la cual no ha podido cumplir con su cometido. Las primarias internas del PLD se realizaron en un reducido número de municipios del país. A más de una semana desrealizado el proceso, no se han oficializado los resultados. Con esta información finalizo, retorno a los estudios. Gracias, María Yerlin, por este reporte. Cambiamos de tema. La Fundación Joaquín Balaguer entregó este martes más de 20 mil raciones alimenticias a cientos de personas. Nuestra compañera Xiomara Brito nos amplía en la información. Como ya es tradición, la familia reformista entregó este martes raciones navideñas a cientos de personas de escasos recursos de la capital. Lo hemos hecho responsable de mantener en el tiempo esta tradición. En el día de hoy, el operativo consiste en la distribución de 50 mil raciones alimenticias navideñas por un valor de 50 millones de pesos. En este punto se están distribuyendo de esas 20 mil. Para el señor José de la Cruz, estas raciones alimenticias les han resuelto su cena navideña. Porque el señor Joaquín Balaguer se preocupó mucho por nosotros y él nunca nos abandonó, siempre nos dio el frente. Algunos de los allí presentes se dieron cita desde las 6 de la mañana de este martes. En las entregas de las canastas se privilegió a las mujeres embarazadas y discapacitados. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. Y el expresidente Leónel Fernández entregará este miércoles canastas navideñas a personas de escasos recursos económicos. La repartición será encabezada por el propio presidente del Partido de la Liberación Dominicana a partir de las 10 de la mañana en la oficina presidencial de esa organización en la zona universitaria. La información fue ofrecida por Nicolás Calderón, cercano colaborador de Leónel Fernández y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, y precisamente pasamos con nuestro compañero Junior Trinidad, quien se encuentra en la casa presidencial del PLD. Muy buenas noches, Junior. Gracias, Ulises Jiménez. Hace pocos minutos un grupo de personas instalaron en la parte frontal de la oficina presidencial del Partido de la Liberación Dominicana PLD, ubicado en la calle Doctor Piñeiro, en la zona universitaria, la tarima y las vallas de seguridad, a propósito de que el presidente de esa organización política y ex presidente de la República, Leónel Fernández, encabezara mañana miércoles el tradicional reparto de canastas navideñas a personas de escasos recursos económicos en víspera de Nochebuena. Varios obreros continuaban esta noche instalando vallas de seguridad para tener el control de las personas que acudan a buscar sus cajas. Se pudo observar cómo varios miembros se custodiaban los alrededores de la tarima, donde este miércoles a partir de las 10 de la mañana el exmandatario iniciará el reparto de cajas navideñas a personas pobres. Esto es todo lo que tengo, Ulises. Paso contigo al set de noticias. Gracias, Junior, por tu reporte. El presidente Danilo Medina visitó hoy de manera sorpresiva el puerto de Manzanillo en la provincia de Montecristi y prometió a sus residentes planes de desarrollo. El mandatario recorrió las instalaciones del proyecto agrario La Cruz de Manzanillo. Tengo muchas propuestas de proyectos para la zona a partir del puerto de Manzanillo. Y entonces quisimos venir a ver qué es lo que se puede realmente hacer. Estamos viendo la zona para ver cuando la gente venga y ver qué cogemos. El ministro de la presidencia ha dirigido una mesa para el desarrollo de la línea noroeste con énfasis en el puerto de Manzanillo. Y entonces andamos los dos chequeando cosas que ya nos han dicho. Según el corresponsal Ray Cadet, el jefe de Estado conversó con los encargados del manejo del puerto y observó sus inmediaciones. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó un decreto que legaliza la venta y el cultivo de marihuana con fines medicinales. El mandatario dijo que este decreto sitúa a Colombia en el grupo de países que están en la vanguardia en el uso de recursos naturales para aliviar las enfermedades. La medida especifica que la marihuana tendrá fines estrictamente médico y científico. Aumentó el rechazo al lenguaje vulgar, se ha dicho, usado por Donald Trump contra Hillary Clinton por la derrota de ella contra el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hace siete años. Trump, quien ha perdido votos por la forma despectiva, dijo que Clinton hizo una asquerosa pausa para ir al baño en el último debate democrático. Esta frase la utilizó el magnate mientras ofrecía una conferencia en Michigan. Enteres y al regreso aplazan el conocimiento de coerción de los implicados en el caso de trata de personas en inmigración. El chino, apresado por las autoridades, justifica su clandestinidad por la situación de salud. En esa tierra tan hermosa que queremos tanto para ti y para toda la familia mía también allá. Muchas felicidades desde acá de Boston, Massachusetts. Feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!